25 positivos más elevan el número de afectados por COVID-19 en Ávila a 226 avulenses. 21 personas han perdido la vida en nuestra ciudad y provincia por esta pandemia, seis de ellos en las últimas 24 horas. Mientras, en el conjunto de Castilla y León han fallecido 41 personas respecto a la última comunicación y son ya 206 los muertos por una epidemia que roza los 3.000 positivos en nuestra comunidad. Personas que tienen nombre y apellido en medio de esta situación de crisis sanitaria. ¿Cómo están? Es miércoles 25 de marzo y un día más aquí en la 8 de Ávila les informamos y les acompañamos. Comenzamos con titulares. El gobierno declara como servicios esenciales 370 establecimientos turísticos de todo el país, cinco de ellos en Ávila. Nos iremos hasta los cuatro postes para conocer qué tipo de atención ofrecerán a sanitarios, transportistas o trabajadores cuyo papel sea fundamental en esta crisis. 33 cajas de mascarillas adquiridas por la Diputación están paralizadas en la aduana desde hace días. Su destino es el centro residencial Infanta, Selena y Cristina y los trabajadores de ayuda a domicilio. Algo que denuncia la institución provincial que también ha puesto a disposición de la Junta durante la emergencia sanitaria el Centro Cultural San Juan de la Cruz en Fontiveros, que dispone de 11 habitaciones. Pero no es esta la única instalación que se pone a disposición de la Junta en medio de esta crisis sanitaria. La Escuela Nacional de Policía ofrece sus instalaciones a las autoridades sanitarias en el caso de que los infectados por coronavirus en Ávila aumenten de modo considerable. Disponen de los bloques de residencia de los alumnos con unas 800 habitaciones y el polideportivo en el que se podría montar un hospital de campaña similar a lo que se ha hecho en IFEMA, aunque a menor escala. Y mientras seguimos dando voz a aquellos que están en sus casas demostrando ser héroes por cumplir ese estado de alarma y no salir para evitar contagios. Hoy recorremos todo el país porque hay abulenses por toda España. Luego les escuchamos para acercarles también un poco más a sus familias. Y también les hablaremos de los 300.000 euros que dona el grupo Antonio Álvarez en material de protección sanitaria al Ayuntamiento y la Diputación. Luego vemos cómo ahora seguimos con titulares también en lo deportivo. Miles de deportistas estaban pendientes de la decisión acerca del aplazamiento de los Juegos Olímpicos. Uno de ellos es el abulense Noel Martín, quien como el resto tiene que realizar una nueva planificación de cara a Tokio, a la cita paralímpica, en su caso, junto a Adolfo Bellido. Luego le escuchamos. Y también pondremos atención a la provincia. Son muchos los clubes que lanzan un mensaje apoyándose en sus jugadores, entrenadores y aficionados. Lo que nos dicen es muy importante y hay que hacerles caso. Es la imagen de esta jornada de miércoles 25 de marzo en Ávila, donde la mínima registrada ha sido de dos grados. En la provincia, un grado en el puerto del Pico. Comenzamos este informativo marcado por el coronavirus, que marca toda la actualidad. Copa, como decimos, toda la información en la capital y la provincia y veamos cuál es la última hora en torno al número de afectados. Se eleva 21 el número de fallecidos en Ávila por COVID-19, seis de ellos en las últimas horas. De estas personas, nueve eran residentes en centros de ancianos de nuestra capital y provincia. Aquí son ya 226 los positivos, 25 más que ayer. 88 personas se encuentran hospitalizadas en planta, una menos que ayer, y ha habido un total de 36 altas, 13 en las últimas horas. La UCI se mantiene con cinco personas internadas. Mientras, en el conjunto de Castilla y León, casi rozamos los 3.000 positivos, 2.940 en concreto, 480 más que ayer, y han fallecido 41 personas, hasta un total de 206 desde que empezó la pandemia. Se han recibido 95 altas nuevas y ya son 308 en total en el conjunto de Castilla y León. Pues a todos los castellanos y leoneses se ha referido esta mañana el presidente de nuestra comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, que enviaba diferentes mensajes en una comparecencia de prensa que les hemos ofrecido en directo aquí, en Castilla y León Televisión. Entre otros, los relativos al material de protección sanitario. Ya saben que ayer llegaron 350.000 mascarillas procedentes de China, pero Mañueco pide al gobierno central que el resto de material que ya está pedido llegue lo antes posible. Lo que queremos es exigir al gobierno de España, ya se lo dije el domingo al presidente del gobierno, un cauce ágil y seguro para que todo el material que hemos contratado las distintas comunidades autónomas, estoy hablando de cerca de 10 millones de euros de material comprado que tenemos en China, para que pueda venir de manera más ágil y fundamental. No se trata de dar a unas comunidades para quitárselo a otras, se trata de que todas las comunidades autónomas tengamos material suficiente. El pasado jueves recordarán que Alfonso Fernández Mañueco anunciaba 142 millones de euros de inversión para medidas económicas. Hoy ya ese paquete económico supera los 200 millones de euros y se ha firmado de modo virtual con los agentes del diálogo social. De esta partida, 68 millones de euros se destinan a la protección del empleo y a los autónomos. Entre 40 y 50.000 autónomos se van a beneficiar de varias medidas. La primera, la extensión de la tarifa plana, 60 euros al mes por seis meses. También la reincorporación de la actividad económica pagando el 40% de la cuota de la seguridad social. En tercer lugar, a aquellos autónomos que no tienen ningún tipo de prestación o subsidio, se le pagarán 427 euros, que es el 80% del IPRE. Y para aquellos trabajadores o autónomos que quieran tener una nueva oportunidad, le vamos a poder dar en torno a 5.000 euros de ayuda para el inicio de esa nueva oportunidad. Y de nuevo, esta mañana, los medios de comunicación preguntaban al presidente de la Junta si provincias como la nuestra, Limitrofesco Madrid, esperan que puedan ver aumentar de modo desmesurado el número de casos en los próximos días. Y esta ha sido su respuesta. El ministro del Interior me dio garantías de que una vez decretado el estado de alarma, se había parado la movilización de otras comunidades autónomas al respecto de Castilla y León y entre el flujo y movimientos de las distintas provincias o comunidades autónomas. Probablemente, la incorporación de personas de otras comunidades autónomas se produjo antes del decreto del estado de alarma, que, como sabe todo el mundo, la primera comunidad autónoma en pedirlo fue Castilla y León, y que están empezando a aflorar estos casos de contagios producidos en otras latitudes y que habían venido antes del decreto del estado de alarma. Y un apunte para puntualizar un error de la consejera de Sanidad, que ayer en rueda de prensa decía que Ávila y Segovia ya están analizando los test moleculares sin necesidad de enviarlos a Majada Onda para esperar los resultados y de cara a agilizar el procedimiento. Pues bien, fuentes de la Junta puntualizan en esta jornada, que es en Soria y en Segovia, donde se realizan dichos test directamente en las localidades, aunque no son rápidos y tienen que esperar al menos 48 horas para obtener resultados. En Ávila seguimos enviando, por tanto, las muestras al Centro Nacional de Microbiología de Majada Onda y también seguimos esperando los test rápidos del Ministerio que no llegan. Hemos visto a los miembros de Protección Civil hacer llegar alimentos a las personas más vulnerables, en concreto a sus domicilios, también medicamentos. Pero ahora, dando un paso más, estos recogerán teléfonos móviles para facilitar la comunicación con los pacientes ingresados o aislados. Lo harán en colaboración con un establecimiento de informática de la ciudad APP, situado en la calle en las damas, que ha puesto en marcha un servicio de recogida de teléfonos móviles de segunda mano que se entregarán a pacientes hospitalizados o en aislamiento que no dispongan de un terminal para comunicarse con sus seres queridos. Mirando al futuro más próximo en el consistorio, sabemos que estas imágenes de los ediles en el Salón de Plenos tardarán en repetirse, pero sí habrá sesión, la correspondiente al mes de marzo por videoconferencia este viernes. Una medida alternativa que se podrá seguir online a través de la web municipal. Se hará por videollamada con cada uno de los integrantes del Pleno, con el objetivo de seguir las medidas decretadas ante el estado de alarma. Y no dejamos el consistorio porque los ediles del Grupo Municipal Socialista consideran acertado el esfuerzo que está haciendo el Gobierno Central por reducir el impacto de la crisis sanitaria. Aplauden las medidas de reacción que se están llevando a cabo, además del refuerzo que ha anunciado el Ministerio de Trabajo dentro de la plantilla del SEPE para dar respuesta a intentar evitar el colapso en el reconocimiento de las prestaciones por desempleo a los trabajadores afectados por los ERTE. La actuación que ha tomado el Gobierno de España de incorporar un millar de trabajadores a estas plantillas es una medida que evidencia según los ediles socialistas que el Ejecutivo conoce los problemas asociados a esta crisis. Y del Ayuntamiento a la Diputación que denuncia la retención en la aduana de un pedido de protección sanitaria, material de protección sanitaria con destino a la Residencia Infanta, Selena y Cristina y a los trabajadores de ayuda a domicilio. Tal y como pueden ver en estas imágenes fue el pasado 11 de marzo cuando la Diputación realizó este pedido a través de la plataforma Amazon. Se adquirieron 33 cajas de mascarillas cuyos destinatarios son el Centro Residencial Infanta, Selena y Cristina, donde hay 155 residentes y 126 profesionales, los 450 trabajadores del servicio de ayuda a domicilio y las residencias de ancianos de la provincia. Sin embargo, el vendedor ha informado de que el pedido se encuentra retenido en la aduana. Hacemos un llamamiento al Gobierno de España, a la delegación del Gobierno en Castilla y León, dentro de esa colaboración administrativa e institucional necesaria para luchar todos contra la pandemia del coronavirus, para que agilice y abrevie todos los trámites administrativos necesarios para desbloquear el pedido de material, más de 1.500 mascarillas. Por otro lado, la institución provincial ha cedido a la Junta de Castilla y León el Espacio Cultural San Juan de la Cruz de Fontiveros, dotado con 11 habitaciones durante la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. También ha cedido a la Administración regional dos vehículos oficiales con chofer para contribuir a garantizar la mejor movilidad de quienes puedan precisar de ellos. Se lo contábamos en titulares. El Gobierno declara como servicios esenciales más de 370 establecimientos en todo el país, varios de ellos en Ávila. Nos lo cuenta Ana Agustín. En nuestra comunidad son medio centenar de alojamientos los que han sido declarados como servicios esenciales por el Gobierno. Uno de ellos, como dices, este de la capital avulense, donde son cinco los hoteles que se ponen a disposición de sanitarios, transportistas o personas que necesiten desplazarse para atender a colectivos dependientes o vulnerables. Estos alojamientos turísticos abrirán sus puertas para hospedar y también para dar comidas a trabajadores cuyo papel es fundamental para garantizar la prestación de servicios esenciales durante esta crisis. Algo que ha valorado también desde Ávila el presidente de la Federación de Hostelería. Creo que es una buena medida. Mientras haya una actividad económica, un movimiento, pues creo que a esos trabajadores que también son, aparte de todos los sanitarios, que ya lo hemos repetido muchas veces y lo seguiremos repitiendo porque no alcanzaremos, pero hay mucha gente que sigue trabajando, gente que preferiría estar en casa, pero que tiene un sentido de la responsabilidad y tiene, en otros casos, una obligación y nosotros tenemos que dar cobertura también a esa gente. Está haciendo un listado que vamos a intentar actualizar semanalmente, porque las circunstancias, como las de todo en esta pandemia, van cambiando día a día. Entonces, pues bueno, los que antes podían, algunos, mucha gente ha tenido que hacer un ERP y ahora no puede darse servicio. Nos vamos ahora hasta la Escuela Nacional de Policía que ha ofrecido sus instalaciones a las autoridades sanitarias en caso de que sea necesario. Nos lo cuenta Suaraya García. Han sido las autoridades las que se han puesto en contacto con la Escuela Nacional de Policía y así ver qué instalaciones podrían servir para acoger enfermos o personal sanitario en el caso de que, de modo considerable, aumentaran los casos de coronavirus en Ávila. El director de la propia escuela asegura que ponen a disposición los bloques de residencia donde habitualmente viven los alumnos y que cuentan con unas 800 habitaciones, así como el polideportivo, donde se podría montar un hospital de campaña similar al que se ha hecho en IFEMA, pero a escala menor. Evidentemente, nosotros le hemos dicho que sí, que no hay ningún problema, que estamos dispuestos a acoger lo que sea necesario. Para ello tenemos bien la opción de los bloques de residencia donde habitualmente habitan los alumnos o bien también tenemos a disposición el polideportivo, que es una superficie grande donde se podría montar una especie de hospital del estilo al que se ha montado en Madrid evidentemente más pequeño porque el espacio es mucho más reducido. Pero bueno, que en todo caso estamos dispuestos a apoyar con personal, con material, con espacio, con lo que sea necesario. Claro, esto se ha hablado como una posibilidad para el caso hipotético que surgiera la necesidad. Yo también decía ayer que ojalá esa necesidad no surgiera porque significaría que la equidemia remite. Pero no, es decir, de momento lo hemos hablado, hemos concretado como una posibilidad. No hemos bajado al detalle ni hemos todavía hecho un estudio específico de cómo se montaría o de qué manera se haría, cuántos cabrían, etc. Que eso entiendo que si llega el momento y surge la necesidad, pues bueno, lo haríamos. Y hoy también hemos sabido que el grupo Antonio Álvarez quiere aportar su importante granito de arena en medio de esta situación dramática. Por ello ha decidido donar material de protección sanitario por valor de 300.000 euros al Ayuntamiento y a la Diputación. Se pone a disposición de estos y les pide que les hagan llegar sus necesidades en este sentido. Nosotros afortunadamente sí que tenemos la capacidad de encontrar materiales épis de protección, mascarillas, batas, gafas y todo tipo de material en países que lo están fabricando actualmente. Y hemos decidido hacer un convenio y un acuerdo con el del Ayuntamiento de la Diputación. Y en los próximos días, empezaremos hoy, y empezaremos en los próximos días a ir suministrando estos recursos de protección que son tan importantes para todos, hasta un total de 300.000 euros. Y esperemos que ayude a la ciudad de Ávila, que este problema del COVID-19 nos extienda muy rápido y nada más. Y que seguro que saldrá todo bien, mucho ánimo para todo el mundo y sobre todo mi reconocimiento para los sanitarios que están haciendo una labor tan importante en este momento. Un décimo día de confinamiento y hoy nos vamos hasta el barrio de la Universidad con la imagen del día. Aquí en la calle Agustín Rodríguez Agurno hoy nos sorprendía esta estampa con numerosos viandantes transitando por la vía. Recuerden, quédense en casa. Las autoridades recuerdan la importancia de cumplir con este aislamiento social para frenar la curva. Y mientras, continúa la limpieza y desinfección de las calles para intentar eliminar cualquier resto del coronavirus. Y ahora viajamos a la provincia para seguir conociendo las medidas que están tomando los diferentes ayuntamientos. La Plaza Mayor de Piedraíta luce vacía estas jornadas debido al confinamiento por el coronavirus. El ayuntamiento de esta localidad trabaja desinfectando las calles y entre las medidas de prevención se encuentra el cierre de la Oficina de Atención al Ciudadano del Consistorio, entre otras. Se han cerrado parques, se han cerrado establecimientos, se han tomado medidas en todas las entidades públicas del municipio donde creíamos que debíamos de empezar ajustando y tomando medidas. Mismas medidas que se han tomado en Sotillo de Ladrada, pero en este municipio además se ha decidido crear un fondo económico para la recuperación local una vez superada la emergencia sanitaria. Un fondo cuya dotación económica y cuyo destino se decidirá en pleno, pero que yo os anuncio que tendrá una primera aportación. Una primera aportación económica que será la de mi sueldo como senador durante este mes de marzo. Entiendo que este compromiso y esta necesidad nos afecta a todos y todos debemos dar ejemplo. En Avaluengas se ha habilitado un teléfono para las consultas que puedan tener los vecinos de la tercera edad respecto al COVID-19. Además, se han acondicionado los vehículos del campo de golf para la desinfección de las calles y se estudian posibles bonificaciones en el IBI para ayudar al tejido productivo de la localidad. Se van a determinar aplicables a mesas, terrazas de toda la hostelería de nuestro municipio. También se van a bonificar los vehículos de uso comercial para autónomos y empresas. Todas estas medidas han de ser sometidas al estudio jurídico correspondiente para su correcta aplicación. Diferentes medidas a nivel local con las que los ayuntamientos buscan evitar nuevos contagios por coronavirus. El Ayuntamiento de Ávila trabaja para frenar la expansión del coronavirus. Ya está en marcha una campaña de desinfección de calles y mobiliario urbano en toda la ciudad, polígonos y barrios anexionados. Evita el contacto con el agua de los equipos de baldeo y que tu perro beba en los charcos que se pudieran formar. Ávila se queda en casa. Ayuntamiento de Ávila Un décimo día de confinamiento y aquí en la Ochoa Ávila seguimos dando voz a aquellos que se quedan en su casa cumpliendo el estado de alarma. Hoy ponemos la mirada en aquellos abulenses que están repartidos por todo el país para acercarles también un poco más a sus familias. Comenzamos nuestro recorrido por la península en la comunidad valenciana. Desde Alicante y Denia nos llegan nuestros primeros testimonios. Con la cabeza puesta en Ávila porque prácticamente toda mi familia y amigos viven allí especialmente preocupada por mis abuelas porque son un grupo más vulnerable y bueno echando en falta estar a su lado el poder echar una mano. Si echo de menos a mi familia en estos momentos pues la verdad que sí me gustaría estar allí con ellos sobre todo los días libres y ahora pues mismo pues no es posible. Pasamos hasta Barcelona. En la ciudad condal una joven azafata abulense nos cuenta cómo se está viviendo la epidemia en el mundo de la aviación. Diariamente teníamos cientos de vuelos y ahora tenemos cerca de 30. Entonces bueno nosotros no nos podemos quedar en casa tenemos que salir a hacer los vuelos para poder traer a todo el mundo a sus casas. Nos trasladamos hasta Pamplona. Allí Paula como muchos estudiantes abulenses diseminados por España ha decidido pasar la cuarentena en su ciudad adoptiva. Estoy con mi compañera de piso que está pasando por la misma situación que yo. Esta semana teníamos fiesta en la universidad y nos íbamos a bajar a nuestras casas pero finalmente decidimos quedarnos aquí. En Galicia conocemos el caso de Álvaro policía en prácticas que ejemplifica la situación de muchos agentes abulenses destinados por todo el país. Los turnos ya no son los mismos. Siempre salimos a la calle con el mismo compañero. Los servicios prácticamente la mayoría por no decir todos tienen que ver con el estado de alarma o con la crisis sanitaria. Y acabamos nuestro recorrido en la zona de España que más está sufriendo el azote del coronavirus Madrid. Además esta comunidad es una de las que más emigrantes abulenses recibe y pese a estar cerca geográficamente durante estos días las distancias se acrecientan. Aquí estamos teletrabajando y encerrados en casa con ganas de que acabe todo esto pronto y poder volver a Ávila con los amigos la familia. Tengo dos casas una en Ávila y otra en Madrid por lo tanto tengo dos opciones quedarme en Madrid y proteger a mi familia o irme a Ávila y estar con ella pero evidentemente ponerla en riesgo. Hago algo de deporte bailo veo la tele me mantengo informada tampoco sobreexpuesta pero informada. Estoy solo en el piso y se hace un poco cuesta arriba la verdad pero bueno le pongo música a los vecinos estamos ahí charlando en el patio y se hacen más llevaderas. Recomiendo mucho a las personas que estén solas que hablen con sus familias o con sus amigos por videoconferencia o por Skype si no lo tienen el que no lo tenga que se lo instalen. Entre flores y el verde esperanza de las plantas os decimos hasta pronto os esperamos en Ávila en vuestra casa. Es momento ahora para el deporte. Era un paso que se debía dar y se ha dado se aplazan los Juegos Olímpicos una noticia de la que estaban muy pendientes los deportistas en especial aquellos que sueñan con participar uno de ellos es el avulense Noel Martín. Quedaba confirmarlo pero todo indicaba que así debía ser los Juegos Olímpicos de Tokio no se celebrarán en las fechas previstas y se dan margen desde la organización hasta verano de 2021 para llevarlos a cabo el coronavirus es el culpable. Al final son agobios y son malos ratos que te llevas pensando en y si pasa esto y si pasa lo otro entonces no he querido pensarlo pero sí que sabía que podía llegar a ser grave pero no tan grave realmente no me esperaba que tuviéramos que estar tanto tiempo y en principio vamos a estar un mes pero puede que estemos más. Lo dice Noel Martín que participó en los Juegos Paralímpicos de Río en tándem todo el trabajo de los últimos meses lo tenía enfocado en la cita de agosto junto a Adolfo Bellido La salud es es lo primero y si no se van a poder desarrollar los Juegos en un marco de total seguridad si no va a poder haber gente en las gradas al final no se van a disfrutar los Juegos como otros Ahora toca reestructurar la preparación hasta competir en Tokio cuando sea Si no podemos entrenar mucho pues entrenar un poquito más intenso o entrenar de una forma distinta que muchos ciclistas en este caso descuidan el trabajo de fuerza durante el año pues trabajarlo ahora que podemos en casa aunque sea con nuestro propio peso corporal o con dos garrafas de agua mismamente que se puede Recursos no le faltan a este ciclista de El Arenal que quiere rodar hasta unos nuevos Juegos Paralímpicos Y miramos ahora nuestra provincia junto a algunos equipos de fútbol que a través de jugadores y aficionados mandan un mensaje a los abulenses Quedaos en casa Yo me quedo en casa En el bosco de Arevalo se enfundan la equipación para pronunciar un mensaje Yo me quedo en casa Mucho bosco Sus jugadores del equipo aficionado y del resto de categorías se quedan en casa junto al balón aunque claro en poco espacio hay daños colaterales con cuidado y en familia Nosotros nos quedamos en casa En el Atlético Candeleda se suman los aplausos en reconocimiento a la labor de los profesionales de la sanidad y de todos aquellos que trabajan estos días para cuidarnos y que nos sintamos más seguros Y por último este pequeño seguidor de la cebre lo tiene claro La cebre te pide que te quedes en casa aunque sea tirando balonazos Quédate en casa junto al balón en este caso Vamos Y ahora vamos con las previsiones del tiempo La previsión del tiempo de cara a mañana indica un descenso de las temperaturas que en la moraña pueden ser negativas en las mínimas llegando hasta los 12 o 13 grados en las horas centrales En Ávila Capital llegaremos también a los 11 grados a mediodía Los cielos van a estar fundamentalmente despejados En la comarca Barco Piedrarita también llegaremos a los 14 grados de máxima en Barco de Ávila y las mínimas serán positivas En el sur de la provincia Candeleda se queda con los registros más altos Se podrá llegar a los 20 grados 18 en Arenas de San Pedro y 16 en Piedra Laves Y en la comarca del Alberche los cielos también van a estar despejados y las temperaturas máximas rondarán entre los 13 grados de El Barraco y los 16 grados de Cebrero Las mínimas serán por encima de los 0 grados Ya en la comarca de Pinares Las Navas del Marqués se queda con 9 grados de máxima mañana y una mínima de 0 grados Por lo tanto mañana se espera un descenso ligero de las temperaturas máximas y mínimas y los cielos estarán despejados De cara a los próximos días el viernes siguen bajando las temperaturas aunque se recuperan de cara al fin de semana cuando también aparecerán nubes altas Pues en el tiempo como es habitual nos vamos aunque hoy queremos hacerlo dando voz a los jóvenes de Ávila Ellos también dejan claro que se quedan en casa pero que juntos superaremos esta Con ese mensaje nosotros nos vamos Gracias por acompañarnos un día más y mucho ánimo Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared Resistiré Erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sobrefuerte Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan se me rompan y orarga como se me rompan la piel de mi y se me rompan Gracias por ver el video.